El comisario mayor en retiro, Marcelo Virne, al que le deseamos que tenga un buen trabajo en salto, Virne, y que podamos trabajar en conjunto, por eso lo he citado a mi asesor del primer momento en la campaña, que es el comisario en retiro también, Petete González, nuestro director de tránsito, que va a depender por supuesto de Virne, Daniel Coronel, ha faltado el jefe de monitoreo porque estaba en este momento muy ocupado, así que no ha podido venir, Mariano Sánchez, que va a depender también de nuestro secretario de seguridad, y por supuesto, como corresponde, digamos, la pata más importante que es la comisaría local de salto, en ausencia del comisario Paulini, que está de vacaciones, mucho le agradezco a su comisario Suárez que esté presente. La idea es que trabajemos todos en conjunto y evitar a lo mejor algunos hechos que están adoleciendo en salto en este momento y que no nos son gratos para nadie, menos para la municipalidad, que lo que hizo este intendente trató de tomar el toro por las astas del primer momento y trató de, trató, valga la redundancia, de solucionar cuanto antes la situación que estábamos viviendo. Ayer ustedes vieron que tomamos, hicimos una conferencia de prensa con el jefe, con distrital, con el comisario Olivero, con el jefe distrital, no con el jefe regional, si no me equivoco, con el comisario Olivero. Y bueno, está el grupo de antidisturbios acá trabajando y bueno, anoche han trabajado toda la noche con algún resultado, creo que con resultados positivos, pero la idea es aunar criterios, trabajar en conjunto, fundamentalmente Virne, al cual deposito toda la confianza, como la deposité y que no estoy de conforme con la actuación del secretario de Seguridad, Ricardo Cejas. Pero bueno, le damos la bienvenida a Virne y yo los dejo lo más importante, que ustedes pregunten. Bueno, antes que nada, buenos días a ustedes y lo mismo a la población en general. Les quiero hacer llegar mi saludo por los medios de prensa que están aquí presentes. Yo recién hoy me hice presente en lo que va a ser mi asiento físico de trabajo, que es la Secretaría de Seguridad, ubicada en lo que era la antigua terminal. Y estoy manteniendo entrevistas con las áreas clave de las cuales yo me voy a desenvolver y con las cuales voy a coordinar todo tipo de tareas de las cuales se van a llevar adelante a partir de este momento. Mi idea también es hacer un relevamiento real de la problemática existente en todos los rubros, no solamente en lo que respecta al delito, sino a la expansión nocturna, a las drogas, al tránsito, a monitoreo. Yo quiero tener una noción real de lo que tenemos, con lo que nos vamos a encontrar, y a partir de ahí formar un plan de trabajo, el cual se va a ir evaluando diariamente porque puede pasar o que dé buenos resultados o puede pasar de que haya que corregir. Si hay que corregirlo, se hará. Y mi tarea fundamental es brindarle a toda la población de Salto la seguridad que necesita y los medios de vida fundamentales dentro de los cuales la seguridad cumple un papel muy importante. Lo que también se tiene que tener en cuenta es que en este proceso los actores somos todos. O sea, más allá de que yo asumo con plenitud mi responsabilidad, cada área también se va a tener que hacer responsable de la función que le corresponde. Porque de esta manera los resultados se pueden ver. Si cada uno de nosotros hacemos nuestro trabajo y no lo coordinamos, no creo que los resultados sean muy favorables.